El día tiene pintón, todo está perfecto, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que pone que sale un poquito el sol y entra un poquito en el río el sol. El otoño es magia, el otoño es magia, me hace rico, es seda, desde que vivo en mis ríos, rodeado de monedas, son tres décadas, con nutrias y lucios y búhos, buscando magia, buscando lo puro, en el momento, cuando más bonito es todo, cuando el pai, cuando el pai que hace boxeo, el campo es como un cuento, cuando estoy tan vivo y tan despierto, por eso sé que no es un sueño, quiero un deseo y ese es esto, solo quiero estar vivo, porque estuve muerto, el río es mi templo, pero de verdad, no quiero ni ver al dinero, ahora paro el tiempo, imagínatelo, el mundo está roto y jodido, y lo he visto, y en el río se está tan guapo, pasó mis días valorándolo, y pasó eso de tener algo y no saberlo, y no cuidarlo, como un tesoro, como el otoño, como el bosque en mi sueño, como todos los zombies con dueño, como una ciudad grande, haciendo daño, jodiéndome el plato, solo quiero estar en mi pato, solo quiero ir con las pañanas y tal, y cuando nos queremos dar cuenta, solo quiero ir con mi pato, un poquito y lo empiezo a traer despido, un pines de power, solo quiero ir con mi pato, solo quiero ir con mi pato, conectar un lucio es lo más puro, lo demás está sucio, me corre el río por la avena, y más cosas, no me gustan nada las personas, ni las babosas, solo hablo de mi río a un código, lo cuido como a crías, lo tomo en serio, como lo digo, siempre activo, como un lucio en otoño, y a otro tirón y pam, clavado, pam, pam. Por ejemplo, a veces el otoño es así, he llegado el amanecer, he llegado de noche, he estado pescando, y nada, y ya empieza a salir el sol, justo cuando empieza a salir el sol, y de repente se han despertado, buenos días, buenos días, bum, 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 bum. ¡Mira! Es muy bonito, creo que es... Quería algo que se lo comiera muy fácil, no le metí una spinner de milagro, pero porque no quería algo que fuera constante, tampoco quería algo que lo pudiera pausar, y entonces...